El Instituto Canción es una escuela de formación, no necesariamente musical, también se enseñan valores, también hay principios a nivel ministerial. Y bueno, está abierto a cualquier persona que tenga esa inquietud, que tenga la necesidad y que vea en sus espacios locales, detecte una necesidad específica para que pueda funcionar, pueda servir en alguna medida con algún don, algún talento que Dios haya desarrollado en él. No necesariamente tiene que ser la música, puede ser la habilidad de expresarse en público, puede ser la habilidad de comunicarse o de ser un líder. Entonces en Instituto Canción podrás encontrar todas esas opciones de formación para tu vida, para tu iglesia, para tu comunidad. Te invitamos a que hagas parte de Instituto Canción. Toda la información la puedes encontrar en la página web. Posiblemente cerca de ti haya alguna escuela que te pueda apoyar, que te pueda empezar a guiar en ese espacio de formación que deseas. Así que busca, investiga, pídele al Señor si es lo que Dios tiene para ti en este tiempo.